Voy a cantar un corrido que la gente nos espera De balades es el moro del señor Melo Barrera De Lupe Mori y la yegua que con el moro corriera Una yegua y un caballo el domingo en la mañana Se paseaban en la pista eran el moro y la lana Muchos bajos de billetes le apostaban a la dama Se llegó la hora indicada la gente empezó a llegar A ver correr la pareja y a ver cual iba a ganar El moro salió adelante pues no la quiso esperar Ya perdidos los morines pronto se urdieron un plan Jugaremos la revancha allá en Miguel Alemán El día 9 de octubre no se les vaya a olvidar Se llegó el 9 de octubre y lo que había de pasar Se les acabaron dudas el moro volvió a ganar Ya no carrera y revancha ya no habrá que lamentar Oh y ya no carrera y revancha ya no habrá que olmaz Ni no Быre en la ville en la calle Gracias por ver el video.